Bienvenidos, hoy saludamos nuestro postre desde el centro comercial Premium Plaza, que por estos días está convertido en una verdadera provincia de Navidad. Pues los invito para que me acompañen a hacer un recorrido para que conozcamos los diferentes espacios que han sido destinados para que los visitantes se contagien de este espíritu de la Navidad. Bienvenidos a nuestro postre de Navidad. Esta es la provincia mágica de los Befelices. Un espacio que los visitantes sienten como propio para vivir la Navidad. Es una provincia medieval que es el hogar de Papá Noel y por supuesto de sus duendes que se llaman los Befelices. Esa provincia está este año acá en Premium Plaza. Son seis estaciones, seis lugares mágicos en donde encontramos... Una alcaldía de natividad, tenemos una fábrica de regalos, tenemos un bosque encantado, tenemos una escuela de renos. Para adicionar a las estaciones hay una gran oferta cultural navideña. Tenemos unos musicales, unos musicales que van todos los sábados a las siete de la noche, son unos musicales con el Teatro Musical de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!